Vamos a jugar escondidas Dejé eso güey Mi Javier me dijo, no me soporto a Yolo Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empiezas a reír Aquí la diversión está un solo güey Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame a Turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En Yolo Aventuras Yolo Aventuras Hola amiga Mariana, sí me siento un poquito triste Creo que fue por mi culpa que Yolo no aparece No, pero no es tu culpa, o sea Estábamos jugando todos Y... Bueno vamos a buscarlo ya Sí, tenemos que buscarlo ya Porque si al amor se quedó sin batería o algo Y estoy escondida No, no se alarmen igual porque yo lo tiene que aparecer Yo me he perdido varias veces Sí, exacto Y ha aparecido Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo buscamos entre todos o qué? Sí, yo creo que a Mara y yo vamos a casa cracks Y ustedes se dividen Yo también me he perdido En tus ojos Bueno, pues Andi y yo vamos a... La bandera titana Sí, vamos a preguntar a tu papá Y yo me quedo con Javier aquí Y pues buscamos a Yolo Por si acaso llego o algo, ¿no? Bueno, vamos Pero miren, ya, espere Tengo una duda Y si grabamos esto mejor La grabamos como que cada quien buscando ¿Para qué? No sé, para su aventura Por si acaso Yo creo que Yami está grabando todavía Sí, ok, gracias Bueno, vamos Nando, Nando Espera ¿Qué? Yo creo que es mejor no decirle a tus papás Que Jolo se perdió ¿Y cómo le vamos a preguntar a miro? ¿Dónde está Jolo? No, no le vamos a preguntar dónde está Jolo Solamente vamos a pasar a buscarlo y ya Porque si se enteran de verdad que está perdido Y que no lo encontramos Ellos deberían de saber Deberían de ser los primeros a saber ¿Tú quieres que a tus papás le dé algo Porque Jolo se perdió? No, pero les explicamos que... Que estábamos jugando a la escondida Y que de repente Jolo desapareció O sea, suena hasta tonto Pueden creer que es un juego No, no, no Vamos a buscarlo y ya O sea, no le digas a tú papá Está medio complicado el tema la verdad Porque estamos buscando a Jolo Pero no le puedo decir a mis padres Que lo estoy buscando pues Porque se van a preocupar Así que tenemos que seguir nosotros solos A ver si lo conseguimos Adelante Adelante Hola ¿Qué cuenta? ¿Todo bien? Sí, todo bien, dime ¿No has visto allí? Ah... Ah... ¿Ah? ¿A quién? No, no has visto... ¿El teléfono de Jolo? No, no, no sé dónde está No lo he visto Ok, ok Eh... Bueno, me avisa si ves el teléfono de Jolo He visto Ok, chao ¿Y Jolo no lo has visto? Tampoco El Jolo vi ahorita O sea, si lo ves le dice que... Que dónde está su teléfono Le pregunto Sí, dale Ok ¿Y mi mamá? Creo que está allá Bueno, me avisa Ok ¿Ya va aquí? Yo al baño Hola Hola Hola, bebé Mira, ¿no has visto el teléfono de Jolo? Yo ¿Teléfono de Jolo? A ver Bueno, me avisa ¿Qué edad te hace mal? Eh, no No, estoy ya haciendo algo Toma, ahora va Ahora va ¿Nada? ¿Y el Tati tampoco? ¿Jolo? 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 El que si a mí no lo encontró ¿Por qué lo vamos a encontrar nosotros? Bueno, no sé Baby, no lo encontré No, está por allá ¿No? ¿Nada? Nada Baby, yo también O sea, ya busqué en todo el primer piso Ya busqué en los baños Busqué en las habitaciones Busqué en todas partes ¿Tú buscas arriba? No, subimos Entonces subimos Pero espera, espera Subimos, pero tratemos de subir como Si va a ser tanto ruido Para que no se entere tanta gente Que lo estamos buscando Y si hay algo que estamos grabando Un videíto casual, ¿lo viste? Y si no aparece No digas eso que va a aparecer Vamos Papurri Yolito No, no hay ni nada No, acá tampoco ¿Y en el cuarto de Mariana? Mira, vamos a buscar acá Papurri Papurri Mira, mira esta plata Hola No, aquí no está, baby Yo estoy muy asustado Mira, o sea, miren, no hay nada Yo estoy muy asustado Mira, búscala Yolito No, baby Yo creo que Que si no aparece Que nos toca llamar a la policía Yo no creo que nada malo le pase ¿O será que estamos siendo dramáticos? Yo ya estoy preocupada, baby Él no puede ir Venga Ok, mejores amigas Miren, aquí fue donde comenzó todo Aquí yo empecé a contar de primeras Debe estar acá Entonces Usted es arriba Y yo busco por aquí abajo Y ya Debe estar aquí entonces Sí, él va a estar bien, amiguito Tranquilo Bueno, vamos Yolito Ya terminamos el juego Ya terminamos Ya ganaste Ya ¿Estás por aquí? Yolito Ya se acabó Bueno, pues ya terminamos Ay, solo Hola Hola, amiguito Perdón Estamos buscando a Yolo Llevamos muchas horas ¿Lo has visto? ¿O te ha dicho algo? No lo he visto por aquí Pero pregunta Está en la puerta del lado Sí Sí, está Bueno, está bien Claro, por favor, suerte Si nos llegas a ver o algo Me llamo Claro, cómo no Bueno, me llamo Ami Muchas gracias O me escribes o algo Por favor, gracias Volví mejor amigo Marco De nuevo Nos encontramos después de muchas horas ¿Y tu burrita? Ay, no sé Bueno Estamos buscando a Yolo ¿A Yolo? Sí Está acá ¿Te acuerdas que ahorita vine a buscar a Javier? Ah, sí Esta vez sí confía en mí Aquí Yolo no está Te lo juro Mira, estoy agotado con mi hermana Llevamos horas buscando a Yolo Porque desapareció Pero, ¿pasó algo malo? No, no, no Es que lo necesitamos para decirle algo Entonces, nos avisa, ¿sí? Ok, ok Estaré pendiente ¿Me han encontrado? No No Ay, no Ay, no ¿Y entonces? No, pues no ¿Será que llamamos a los muchachos? Vamos a llamar para ver Si lo encontraron Bueno, ¿será que llamamos a los muchachos y ya? ¿Por qué? A ver si encontraron a Yolo Tengo un poquito de miedo Ay, no, vamos a llamar ¿Será Javier? A ver si... ¿Él estaba ya en Ojo? ¿O dónde estaba él? Sí, él también estaba allá buscando Ok ¿Qué? ¿Lo puedes apagar? No, pero no sé cómo Creo que esto no tiene botón Ah, bueno ¿Qué es Mariana? A mí y a Marley Es un placer hablar con ustedes ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde se le da para grabar aquí? ¿No sabe? Yo creo que aquí, ¿no? ¿Tú escuchaste lo mismo? Ay, no, qué bueno Es que hola Mariana, hola amigo Hola Mara ¿Y si le hablas? ¿Hola? ¿Quién es? Si quieres saber dónde encontrar a Yolo Reúnanse con los demás youtubers Reúnanse con los demás youtubers, no entiendo ¿Eso fue lo que dijo? Yo no le entendí nada de lo que dijo ¿Pero vamos o...? ¿Esto se está volviendo muy bien? Reúnanse y esperen mis instrucciones ¿Qué? Reúnanse y esperen mis instrucciones, no entiendo ¿Quién eres? Esto está muy raro, esto está muy divertido No, pero miedo, me da miedo ¿Qué tal si no hay interferencia de un taxista? ¿Será que vamos? No hay miedo Pues sí, ¿a dónde fue? ¿Qué dijo? A que nos reunamos con los youtubers, entonces les voy a mandar unos huevos Chicos, no sé, pero vamos a reunirnos en la sala de Yola Venturas, por favor Porque, no sé, parece que nos quieren juntos, no sé para qué Chicos, los reunimos aquí porque, bueno, como podrán ver, ya no conseguimos a Yolo Pero parece que tenemos como una pista o algo de dónde está Sí, encontramos este boquito aquí encima de la mesa y nos dice cosas raras A mí me da un poquito de risa, o sea, yo sé que esto es serio Yo sé que esto es serio, no es de Yolo Pero me da un poquito de risa porque una voz misteriosa nos habla acá Hola a todos, es un placer hablar con ustedes Mariana, Manda, Tanto, Javi, Abby, Amara y Sofía Hacía mucho tiempo que quería conocernos ¿Y esa voz de quién es? ¿Quieren saber dónde está Yolo? ¿Qué hiciste con mi hermano? Todo a su tiempo, Youtubers Yolo está aquí conmigo Está bien, inconsciente, pero bien Lo encontré caminando Se veía débil y triste Y lo traje conmigo ¿Les gustaría recuperarlo? Sí, 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 claro Me alegra que sean buenos amigos, pero todo lo que aprecio Estoy seguro de que Yolo es alguien muy importante para ustedes Yo también aprecio muchas cosas ¿Pero qué quiere? Quiero una recompensa Encontre al Youtuber que se les escapó Ya, vaya ¿Qué recompensa quieres? ¿Quién eres tú, vale? Si quieres recuperar a Yolo Van a tener que enviarme los datos de todos sus canales de Youtube Nombres de usuario, claves, otras señas No, no, nosotros no podemos hacer eso No, obviamente no Ustedes deciden si quieren a su capitán de vuelta Tienen una hora para pensar Espero su respuesta ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo sabe? ¿Lo hacemos? No, vamos a llamar a la policía Buenas noches, Youtubers Suerte Tenemos que ayudar a Yolo Bueno, chicos Yo creo que ya llegó el momento de tomar una decisión Porque ya pasó la hora Y hay que darle respuesta a ese tipo Pero que ya sabemos qué hacer, obviamente, ¿no? Sí Yo, ¿será que no eres cuando? Ya no solo es Faltan dos minutos No, espera Yo ya sé lo que voy a hacer Porque pues igual todo fue un poquito mi culpa Señor, quien quiera que seas Soy Ami Rodríguez Te entregó mi canal Y pues mi cuenta Y... pero devuélvenos a Yolo, porfis Amiguito, ¿qué haces? Porfis, ¿por qué? ¿No? Hola, Youtubers Siempre hay que comenzar saludando Conoce cuenta Que poco conversadores Para ser influencers Pero entiendo Su respuesta es que no Me va a ganar Todas sus cuentas Ok Sí, sí Todo Todo porque Porque regresa Yolo No, 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 no No, todos No todos Porque fue mi culpa Entonces solo la mía Y pues sí Yo me sacrifico Porque No, pero o sea Es mejor una que la de todos Y que la mía Toma, no, déjalo Amiguitos aventureros Tengo que admitir Que sí me siento Un poquitín Muy preocupado Por mi mejor amigo Yolo Y aparte Después de todas las notas De voz de este señor Atracador, secuestrador Que está hablando acá ¿Me escuchas? Bueno, no sé Me da un poquito de miedo Y me siento un poquito Muy culpable Porque fue por mi culpa Por yo Ay, juguemos escondidos No sé Sí, de verdad Yo los he perdido Para siempre Pero sí O sea, ni siquiera Le entran las llamadas Y a veces No sé Me siento un poquito triste Te extraño Mejor, mejor, mejor Mejor, mejor Amigo Por favor, apareces Ya ganaste Ya Quiero dar tu millón de pesos Eso es un acto Muy heroico Del niño Que no crece Como Peter Pan Bueno Pero los demás Tienen que hacer algo No me parece justo Que sea Bien que se sacrifique No es cierto Pero es que no tiene que hacerlo O sea, no entiendo Por qué tiene que entregar su canal A mí tampoco me parece un gusto No Y si lo vas a hacer Lo hacemos todos O sea O le hacemos una trampa a todos O le entregamos el canal a todos ¿Qué vamos a hacer? Exacto No, es que yo siento Que se fue un poquito Amigo No No Todo es mi canal Pero como él sabe eso Yo entonces Yo prefiero dar mi canal Excelente Quiero divertirme La verdad Su amigo Yolo es muy aburrido Volvido ahí Sin hacer nada Hace rato Intento hablar Pero estando vendados Solo a ser unidos Nando y Banda Diviértanme Haciendo algunas flexiones De pecho En este mismo momento ¿Qué es eso? Ok Vamos a decirle Que lo estamos haciendo ya 15 16 17 18 19 20 Ya listo Me parece que soy tonto Nando Me parece que es buena idea Guardarte de mí Sé que me mientes Sé que a tu derecha está Panda Y a tu izquierda está Sofía Lo diré una última vez Ya Abby está cooperando Opere a los demás Y les devolveré a su capitán Preso Tenemos un trato Nando y Banda Hay que hacerlo Nando No hay de otra Mis amigos y yo Estamos preocupados Por Yolo Pero Creo que Nos ponen una situación Muy difícil Y creo que hay que pensarlo Muy bien Pero Todos queremos recuperarlo Entonces No queda más nada Que hacer Que diga Ese tipo por allí Por la Cosita esa ¿Saben? Obviamente Panda y yo No íbamos a hacer Nada de eso Pero la persona Dijo Que nos estaba viendo Que no estábamos Haciendo nada Así que Está más rara Toda esta situación Eso Excelente Marianita Mi amor Y Amara Van a saltar La cuerda Busquen las cuerdas En la sala Y comiencen a saltar La verdad No sé como esta persona Nos puede estar espiando ¿Cómo nos está viendo? No Pues ya tengo que hacerlo ¿Sí? Así me gusta Arno de Y hacerlos Hasta que yo les diga Ahora Sofía y Javier Quiero que busquen Una visita Y jueguen A las vencidas Con sus manos Más débiles Ok La verdad No entiendo Por qué nos están Mandando a hacer Estas cosas Y ¿Cómo esa persona Nos está viendo? O sea No entiendo nada Quiero que aparezca Yolo Y ya Uno Dos Tres No No Todo por Yolo Todo por Yolo Ay Gané Bueno la verdad Es que si estuvo Bastante Bastante Rara la prueba Que nos pusieron A Sofía y a mí Pero Pero yo por mi Yolito Hago lo que sea No me gusta Verlo mal Me alegra que cumplan Ahora vayan todos al lugar En que encontraron este maldito aquí Y dejen la información de sus canales en la mesa Y los estoy vigilando Luego de que lo hagan Les daré sus últimas instrucciones Para encontrar al capitán Ok bueno Los boquitos Los encontramos En Casa cracks Vamos a pedir los taxis Y yo Y vamos No yo los pido chicos Yo los pido Ok Va Genial Ahora hay que ir a la casa de cracks Para buscar a Yolo Y si todo es un engaño Y si es una estafa Y también lo secuestra a nosotros Ahora tengo mucho más miedo Ok Listo señor secuestrador Ya puse todos mis datos Encima de la mesa Ya nos puedes devolver a Yolo Por favor Bien hecho Yo también soy un hombre de palabra Lo prometido es deuda Vayan a la parte trasera del Game Boy De la sala Y busquen la palabra Yolo Pero que no se le ponen No por todas las partes Listo señor secuestrador Ya encontramos la palabra Yolo Ahora que Excelente Ahora di las siguientes palabras He sido trolleado por el capitán de las bromas Es una broma Estuviste como pendejo ahí ¿Tú has escondido ahí todo el tiempo? No Yolo A mí no te pasaste de verdad Oye a mí se me olvidó buscar ahí Fue la única palabra Yolo Era muy fácil Aquí está la palabra Yolo Bueno lo único que me hace feliz Es que estás bien No Yolo Saben que ninguno de ustedes hubiera dado su canal para salvarme a mí Pero yo doy un canal para salvarte Está bien mejor amigo Solo porque eres mi mejor 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 amigo Yo opino que quemes ese papel antes que alguien lo vea a mí Pero ¿saben qué? Les voy a explicar ¿Qué hacen besándose allá? Le voy a explicar Perdón, perdón, perdón Pido perdón Les voy a explicar todo Venga No, Yolo No, es que yo no puedo creer que yo sea tan bruto Busqué por toda la casa Por todas las casas Menos en esa puerta Esa puerta para mí amiguitos era inexistente No sé por qué yo no la vi No sé qué me pasó por la cabeza Y pues bueno Yolo de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Haciendo a sus Yolo bromas Pero eso no se va a quedar ¿Saben qué? Dos likes de este video Y me vengo de Yolo ¿Escuchaste eso, papurri? Lo que hizo mi amor Fue un acto de valentía increíble Ceder su canal Para salvar a Yolito Increíble Aunque yo te admito Que cuando escribió la contraseña Yo quería verla un poquito Tal vez entrar a su canal Ver sus videos ocultos Bueno, papu Explícanos Sí, Yolo, 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 explícanos Está bien, les voy a explicar Lo que sucedió Fue lo siguiente Todo estuvo planeado Desde el principio El otro día Que Ami me comentó De jugar a las escondidas Me pareció Una excelente idea Pero como me dijo Que seríamos Bastantes personas Me dije a mí mismo ¡Mí mismo! Si le haces una bromarda A todos Quedará claro Que eres el rey Emperador Magnate Titán de las bromas Y mí mismo Nunca se equivoca Así que se me ocurrió Asustarlos a todos Diciendo que me perdí Que alguien me había llevado Solo tenía que buscar Donde esconderme Para que no me encontraran Mientras Ami contaba Yo busqué Mi escondite Pensé en ir al baño Pero era muy fácil Que alguien me encontrara allí Volté y vi el lugar perfecto Mi guarida del mal El cuarto de Harry Potter Se llama así Porque está debajo De las escaleras Entré y cerré la puerta Mientras no hiciera ruido Sabía que nunca Me encontrarían Y no solo eso Sino que también La verdad Estaba bastante aburrido En ese cuarto No sé cómo Harry No murió de aburrimiento allí Pero esperé Esperé y esperé Cuando escuché que Ami Y los demás salían de la casa Ya sabía Qué tenía que hacer En ese momento Saqué de mi pantalón Dos walkie talkies Uno que ustedes usarían Y otro que yo mismo programé Para que sonara Con voz de hacker Con ayuda de las cámaras De seguridad de la casa Vi que no había nadie cerca Así que salí a dejar Un walkie talkie Balvado en la mesa De la sala de la televisión Una vez que lo dejé allí Me regresé a mi escondite secreto A esperar a que cayeran Redonditos En mi trampa Para lograr Que hicieran todo Al pie de la letra Los estuve monitoreando Por las cámaras Así sabía Qué hacían Y qué no Todos sus movimientos Y cuando ya estaban aquí Fue sencillo pedirles Que vinieran al Game Boy Y asustarlos Así mi bromarda Fue completada Y así fue como logré Hacer esta broma tan épica No lo puedo creer No lo puedo creer Increíble Está loco Está enfermo Estás enfermo Bruce Wayne ¿Y saben qué? Necesito mi premio Porque yo hice todo esto Para ganarme Ese dinerico Que lo necesito Bueno Premio No me parece tan justo Pero Soy un niño de palabra Así que Yo no fuiste el último En ser encontrado Así que Ganaste Y todo lo que nos hizo perder A nosotros Yo perdí hasta mi canal Agarre Pues lo espero Que por lo menos Nos invite a unas cachapas Agarre Agarre Ey ¿Saben qué aventureros? El primer video Para que puedan entender Todo esto perfectamente Está en el link De la descripción En el canal de Ami Porque esta broma Es una de las más Épicas que he hecho En mi vida Toma panda para ti Esa es la culpa De Ami Que no descubría yo En la puerta esa Es culpa tuya Esta es por tu culpa Toda por tu culpa Yo me voy Sí 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 Fue un poquito mi culpa Perdón No me avisé esa puerta Aquí yo no la voy a interrumpir Sí, mor Todo fue tu culpa A mí me duele la mano Por tu culpa Te pago ¿Saben qué? Esta fue todo para hoy No olviden que La que dice aquí La diversión Está un solo green después Aquí estoy Aquí la diversión Está un solo green Y no hay veces Así que ya sabes lo que tienes Que suscribir Y activa la campanita Y activa la campanita Y activa la campanita ¡Neguro Aventura! ¡Neguro Aventura! ¡Neguro Aventura! ¡Neguro Aventura! Canta conmigo No tengas miedo Muéstrame turito Como un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero En Yolo Aventuras Tú lo encontrarás Canta conmigo No tengas miedo Muéstrale quién eres Al mundo entero Únete a nosotros Sea aventurero En Yolo Aventuras ¡Gracias!